Buenos días nuevamente compañeros en los estudios principales ubicados en la aldea Suyapa y es que ya llegamos a la cuarta estación. Anteriormente habíamos pasado la tercera estación que representa el Calvario de Jesús y es cuando cae por primera vez por el peso de la cruz. Y también se mencionó que no hay que ser indiferentes al agotamiento de muchos seres humanos porque pues en esta ocasión que Jesús cayó por el peso de la cruz en la tercera estación nadie pues acudió a su auxilio. Esta cuarta estación lo que representa es cuando ya se junta con su madre María que es el Evangelio según San Lucas y su madre confiaba que su hijo era para salvación y va viviendo junto con su hijo la pasión de Cristo y experimentaba el sufrimiento del mismo. Es por eso que vamos a dialogar con alguno de los padres porque acaba de señalar que eso ya viene empezando compañeros y antes de finalizar este contacto, Padre, este viernes santo ya se reencuentra Jesucristo con María y es por estaciones, son dos estaciones exactamente. Catorce estaciones, quince con la de la resurrección que casi no la hacemos y ciertamente estamos en la cuarta estación donde Jesús encuentra a su madre en medio del dolor que va viviendo la Virgen María al ver a su hijo Jesucristo que va cargando con la cruz. Entonces la Virgen María le acompaña también en este dolor. La aldea Suyapa también muy unida porque vienen desde muy lejos también para poder hacer este vía cruz. Sí, ciertamente pues podemos ver que hay una gran cantidad de personas y la gente le encanta venir a estas actividades, están muy felices, muy contentas de acompañar este momento al Señor Jesús en este Viernes Santo aquí en la aldea de Suyapa. Hay mucha devoción, mucha tradición también. Bien, muchas gracias Padre. Y vamos a mencionar compañeros antes de despedir este contacto desde la aldea Suyapa que todos los habitantes de la aldea Suyapa desde ayer en horas de la tarde empezaron con la elaboración de las alfombras y es que cada caminata que hacen pues van pasando por estaciones y cada estación tiene aproximadamente dos alfombras con acerrín de colores que elaboraron alrededor de 300 jóvenes durante toda la madrugada. Estamos hablando que es desde el inicio de la iglesia pequeña de Suyapa hasta la primera estación que es el otro lado de la aldea Suyapa. Compañeros, algo muy bonito, mucha devoción por parte de los feligrenses aquí en la aldea Suyapa. Con cámaras de mi compañero Alan Godoy, yo me despido con ustedes a hacer los estudios principales.